Mi nombre es Susana Zapata, del grado 11 de Lémitas Bello y pertenezco a la revista institucional Innovación. Bueno, este medio es una revista que se ha implementado cada año, donde las niñas de 11 son encargadas de realizar. Allí la idea es como plasmar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros recorridos e incluir a grados menores y también a profesores y directivos. Considero que es significativa porque nos permite proyectarnos como para un futuro y prepararnos para nuevas cosas que vienen.